Los invito a que me acompañen en bicicleta, yo soy Iñaki Berrueta y estas son las noticias más importantes de hoy, 18 de marzo. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con el sumario que hoy incluye, lógicamente, a la edición de la Volta a Cataluña, que comienza hoy y terminará el próximo domingo en Barcelona. Hoy tenemos un circuito de 173 kilómetros en San Feliz de Guichols, en Girona, donde habrá tres premios de montaña y tres sprint especiales. Un recorrido sumamente sinuoso, muy complejo, en el que habrá continuos sub y bajas. Pero vamos a echar un vistazo a los favoritos para ganar esta carrera el próximo domingo en Barcelona. Se trata, sin lugar a dudas, de Tadej Pogacar, el máximo aspirante a ganar la carrera. A partir de ahí, hay muchas posibilidades de corredores como Enric Mas, del equipo Movistar, o también de Keanu The Box, del equipo de Levisma, Lisa Bike. Pero tenemos que tener en cuenta participaciones como la de Mikel Landa, que se estrena como corredor líder, ya que Reinko Venepul no estará defendiendo los corredores del Saudal en esta competición. En cuanto a la participación latinoamericana, muy numerosa y muy interesante. Tenemos a diez corredores colombianos, entre ellos el retorno de Nairo Quintana. El corredor boyacense del Movistar vuelve a estrenarse en una competición europea casi un año y nueve meses después. Lo hará con el Movistar, defendiendo, como decía en la rueda de prensa en el día de ayer, a Enric Mas, que es el líder indiscutible de esta organización. Lo hará también con Irne Rubio y con Invan Ramiro Sosa, es decir, un equipo plagado de corredores colombianos. Llamativo también lo que presentará el equipo del Astana con un corredor ecuatoriano como Jaron Martín López, como Harold Tejada. Así que ahí también hay mucho punto de interés en el equipo kazajo. Tenemos también el retorno de Esteban Chávez con el Education First. También la participación de corredores como Eduardo Sepúlveda de Argentina, Derrick Fagundes de Uruguay. Tenemos a Odria Amador de Costa Rica. Es decir, que hay una amplia representación de corredores latinoamericanos. Conor Luis Aular de Venezuela. Así que esta Volta a Cataluña concita mucho el interés del ciclismo latinoamericano. Y estaremos muy pendientes de contarles los pormenores de lo que suceda en esta carrera. Una competición en la que hay tres etapas muy duras de montaña y donde se dilucirá prácticamente desde el primer día cómo va a ser esa clasificación con la presencia de Yates también en el Jaico Alula. Así que hay muchos elementos muy interesantes que tendremos que ir poco a poco desgranando según vayan avanzando los días de esta competición. Va a ser una semana sumamente intensa con Joao Almeida también en el equipo de los Emiratos. Es decir, que son organizaciones que vienen muy duras en cuanto a su equipo, a su bloque, como Sepkus también con el Visma Elisabai, que el ganador de la Vuelta a España estará presente también en Cataluña. Una tierra que conoce bastante bien. Así que todo esto son elementos que se van concitando para que la carrera sea verdaderamente muy atractiva. Vamos a entrar ya entonces a ver lo que sucedió en la etapa del día de hoy, cómo se desarrollaron esos 173 kilómetros con salida y llegada a San Feliz de Gisels y qué sucedió en la clasificación de la etapa y por ende en la clasificación general. En un ataque que muchos considerarían suicidio, Nick Schultz consiguió imponerse por milímetros en la línea de meta en San Feliz de Gisels al gigante del ciclismo Tadek Pogacar. Y es que el corredor del Israel partió con mucha fe y consiguió adelantarse en pocos centímetros después del ataque descomunal que lanzó el corredor esloveno a falta de 400 metros de la línea de meta. Su compañero Williams lo celebró con mucha rabia porque precisamente después de la selección que había hecho el equipo de los Emiratos en el alto del Sant Grau era previsible que todo indicaba que iba a ser un triunfo para el corredor esloveno que viene de hacer tercero en la Milan San Remo. Se esperaba también que pudiese tener presencia a Luis Aular sin embargo la caída que afectó entre otros a Egan Bernal y a otros importantes corredores del pelotón a falta de 400 metros. Ya en la línea final de la ascensión a la llegada le afectó y no pudo terminar en ese sprint haciendo 17 en la línea de meta por delante de Esteban Chávez del Education First. Las fugas se sucedieron pero al final el control que hizo el equipo de los Emiratos pues permitió que en la última ascensión se reagrupara totalmente el pelotón y con ello controlar la carrera. Lo que no se esperaban era la caída que se presentó precisamente ya en zona de seguridad a falta de 400 metros y en la que se huyó envuelto Egan Bernal que pese a ello consiguió en Yagostera los tres segundos de bonificación de ese sprint especial que lo aúpan en una posición muy importante en la clasificación general. Al final Nick Schultz fue el primero con 4 horas 11 minutos 38 segundos, Tadek Pogacar tercero y el compañero del Israel Premier Tech Smith Williams fue tercero con el mismo tiempo. Bueno y para mañana tenemos esa etapa número 2 de esta Volta a Cataluña en la que Seyel llega ya a Valter 2000, una subida sumamente exigente en los Pirineos donde habrá ya mucha lucha porque mañana se empieza ya a dilucidar qué es lo que pasará de cara a esa clasificación general de esta carrera. Y mañana también comienza la Semana Internacional Ecopi Bartali, una tradicional carrera italiana que cuenta esta vez con una enorme participación latinoamericana. Más de 12 colombianos estarán presentes en la misma con un equipo completo como el GW Shimano que estará precisamente representando a Colombia en esta carrera, pero lo estará también el mexicano del Petro Light con tres corredores mexicanos, con Jonathan Caicedo, también estará Chalequito Cepeda por parte del Education First, es decir, una amplísima también representación latinoamericana tendrá esta Semana Internacional Ecopi Bartali que mañana disputa su primera etapa. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda también a lo largo de todos estos días. Recordemos que esta es una carrera de categoría 2.1, así que vamos a ver cómo evoluciona la misma y qué posibilidades tienen los ciclistas latinoamericanos de conseguir algún triunfo, alguna victoria o alguna representación especial durante estos días. También se correrá una competición menor en Eslovenia, de todo esto les estaremos dando punto a la información, pero de momento les pedimos un permiso.